Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Zombie U Estamos aquí, es de noche, la otra vez jugué de día Ahora sí estamos de noche, está haciendo mucho viento A ver qué tal nos va en este día Que en el último episodio nos mataron bien feo, como tres veces Y no sé cómo llegamos hasta donde estamos, a ver cómo nos va Espero que no haya tantos cortes como la otra vez Me disculpo por eso, porque como bien menso estaba Bueno, estaba bien menso y me puse los audífonos pensando que se iba a escuchar en la tele Y no se escuchaba nada O sea, sí se escuchaba los efectos de sonido y todo Pero lo que yo quería que escucharan era al que hablaba el narrador El narrador nada más me hablaba a mí en los audífonos Así que no me di cuenta y pues bueno Pero ahora ya me quité los audífonos y ya se supone que ahora todos tenemos que ir Ay, me disculpo por el ruido de fondo Esperen, déjense un poco, aquí está Por el ruido de fondo Ay, ¿qué? ¿Para acá? Porque está haciendo mucho aire, como acabo de decir, mucho viento Ok, tenemos que matar a la horda que viene aquí ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Ay, espérame Yo vine de aquí, no A ver, radar Hay uno ahí Ok, vamos para allá Mira, ahí hay uno Lo que nos falta son balas Adiós, balas, nada me queda una bala ¡Ay! ¡Ale, la cabeza! ¡Bien! ¡Saquía! ¿Tienes algo? ¡Balas, balas, balas, balas! ¡Bien! ¡Balas, balas, balas! ¡Bien, ya, ya! ¿Cómo? ¡Recadgar! Ok A ver, activo el... ¡Ay, una atrás de mí! ¡Oh! ¿Mendigo? Ah, no se murió Y ya me acaban las balas ¡Saquía! ¡Vacío! Ok, a ver Este lo maté de lejos ¿Tiene algo? Sí, tiene balas Bien, 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 bien Ok, perfecto Cómo que me estén dando balas aquí Ok, mate a tres Y... ¿Dónde hay más? Ah, aquí hay uno Atrás de mí Espérenme Es que estoy viendo el gamepad Y me marca que hay uno aquí adentro Ahí estás ¡Tú! Le di en la cabeza Pero no se murió Ahí está Nuevo nivel Y este tiene más balas Perfecto Ok Estamos siendo rápidos en este Hoy Hoy Hay Hay uno igual acá A ver Vamos para acá ¡Ay! Espérate Loca, loca, loca Recarga Espérate que nos está llegando uno por un lado Toma Por aquí Vi uno Aquí está Tú No me vas a matar ¿Cómo cambió el arma? Espérate ¿Cómo cambió el palo? Al palo Ahí, ahí, ahí Espérate Cambia el palo Ahí está Muérete Dale 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 ¿Cómo lo mata? ¿Cómo lo mata? Ay Ahí está Bala Una bala nada más Aunque tampoco es que se ha muerto Pero tienen un instinto de predador Igual que los animales Y así es como tienes que verlos Tus vecinos Tus amigos Tu familia Están todos muertos Estos que le tienen su rostro Pero no son humanos Ok Hay uno acá Espérate Aquí Vamos para acá Aquí estás Pero dale Bien, bien, bien Le di la cabeza Son dos Ah, es que me equivoco De botón Cambia el palo Cambia el palo Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Acá les damos Toma Bien, bien, bien ¿Cómo la hacía para rematar? Es que me confundí De botón Toma Zombie Mala Mala ¿Qué tienes tú? Tienen una cosa Que no sé qué es Se ha querido nada Espérate Me voy a morir Estoy viendo a dónde viene Acá hay uno Por aquí A ver si A ver si matamos Toma Me confundo de botón Cuando dice rematar ¿Este? No Ay, 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 ay Dios Me van a matar Cuidado con este Ahí viene otro Cuidado con este Dios Dios, no se mueren Toma Cabeza Es que me equivoco No, cuidado Perdón Ay, casi Casi, casi, casi Ay, ahora somos una señora ¿Tenemos balas? Tenemos balas, eh ¿Se reinicia en serio? ¿Se reinicia en serio? Para ver cómo se puede ¿Se puede? Pero dale Ahí está Bien, bien, bien No tiene nada Toma Bien Ya Ok, ok Y este no tiene nada Ok, ok Uy Ya podemos dormir ¿Dónde está mi cama? Vamos para acá Tengo una idea Va siendo hora de que entremos un vistazo al palacio de Batista Yo me estoy durmiendo Puede que hasta los retornos de dentro Están ocupados de naciendo de los infectados Yo me fui a dormir Déjame en paz Llega la entrada del bunker real A ver Tienes que entrar al palacio de Batista Aún esté lleno de infectados En ningún otro sitio encontrarás mejores armas que tu ministro Ok ¿Dónde tengo que ir? Ok, vamos a ir al palacio de Buckingham O como se llame A ver Vamos por aquí Y podemos Ah, no, pensé que era en esta habitación Pues no Es más No, no, sí Aquí Y exactamente En la puerta aquí Eliminar refuerzos Ok Con el martillo Que conseguimos la otra vez Es el martillo, ¿no? Hay una cama Ay, pero entra A ver A ver Eh... Recoger 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 Conseguí Tarjeta de acceso Ok, vamos para atrás Ahí No está la entrada Ya Ok, es que tengo que ver el mapa Y es muy fácil De ver el mapa En la parte de abajo Ok, podemos bajar por aquí Vamos a ver si no hay zombies No, ahí sí No, pero por acá Ay, ay, ay Es una rata Ay, ya me quedé sin balas Qué menso No, por acá Tengo que bajar, ¿en serio? Ay, ¿esa qué? Palo, palo, palo Toma Subió a la barda esa Ahí viene otro Toma Bien Tú dales Tú dales Este ya se murió Perfecto Este no Ahí está Saquear nada Saquear Ah, que no se muere Ahí está Saquear nada Ok, ok, vámonos No sé si sea por aquí Pero yo me voy por aquí Vamos a pasar por aquí Aquí no podemos entrar Tampoco Entonces por acá Por aquí tiene que ser Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar A lo mejor ni es por aquí Yo me estoy yendo nada Porque Porque no sé seguir el mapa Si tengo encendida la luz Ahí está No la tenía encendida Y yo aquí Se hace que si es por aquí Sí, me lo marca en el mapa Perfecto Aquí está Usamos la llave Por abajo Ah, aquí está el metro Pero cuando vio lo que iba a pasar Cabez primera ya había muerto Y Jaime primero no era amigo de las profecías Ni del antico Estaba tan obsesionado con la magia negra Que escribió un manual llamado Demosología Y envió a sus hombres por toda isla Para colgar a las brujas Y a los hechiceros Y Lee tuvo que escogerse Malditos idiota Así o no hay nada No sé de qué me habla Yo solo quiero ver si tienen balas No tiene mucho sentido Que tengan balas ¿Verdad? ¿Qué hay aquí? No lo puedo empujar Voy a seguir explorando aquí Mira aquí estamos del otro lado De la estación Voy a ver si no hay nada acá No, no puede ser Voy a seguir Y cierrela Porque me da miedo Y seguimos bajando No sé si se escuche El viento de afuera Espero que no tanto O sea yo veo donde estoy Y si lo estoy escuchando mucho Aquí No parece que haya zombies Ah wow Súper útil ese salto Bueno sí Pero aquí lo que quiero son Balas No tengo balas ¿Y aquí no puedo pasar? ¿Qué? En el mapa no hay camino Ah por acá A lo mejor es por aquí Quien sabe A ver Vamos por acá Ahorita Sesamo Ah ya salimos Perfecto Llega la entrada del búnker real Llega la puerta del palacio de Buckingham Ok Vamos a seguir Ay Estamos en el desagüe A ver si nos encontramos Al de Pokémon colisión Que también estábamos en una parte Donde había Como Que estábamos como en las cañerías O desagüe No sé Oh Dios mío Está muy oscura aquí No me gusta A ver vamos Vamos Estoy usando el radar Para ver si hay algo No me marca nada Abrete A ver Victoria memoria Aquí hay algo Algo No sé si detecté algo A ver otra vez Hay uno enfrente Lo bueno de Buckingham Es que no es todo un palacio También es una fortaleza realta Segundo un pueblo De acuerdo Toma No No Mate Tenga Ah si Es que lo tengo que mantener apretado Y no tiene nada Unas balitas Hay uno ahí Hay uno ahí Quítate Quítate Maldito Sean Los Zombies Y el Medio Palo este ¿Tiene balas? Si Las voy a guardar Si Que tiene Ya 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 Deja Ya 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 le quitamos las balas Vamos a Recargar Pero voy a seguir con el palo Porque Voy a guardar las balas Porque me las sacamos muy rápido A ver Más para acá Activo el radar El radar Dice que estoy rodeado ¿Qué? Agacharse Dime que no hay nada aquí Por favor Tiene que ser por aquí Ah Que hay una escalera aquí Como que el perro quiere ladrar Pero Oh Oh ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Toma ¿Es un sobreviviente? Tiene nombre ¿Esto qué es? Eh Coctel Molotov Ok Me lo guardo Déjenme ver si lo puedo poner Ahorita que no hay nada Acá Acá Tengo unas tablas No sé para qué son las tablas Pero bueno Vamos para acá Se me acaba la pila La batería de la Linterna La voy a guardar un poquito Que se recargue Ya Perfecto Se recarga rápido Lo bueno Y dice que aquí Hay monigotes Espera ¿Qué hay acá? Aquí hay ganzúa Absceso denegado Aquí va a haber bichos Malotes ¿Qué va a seguir? Abierto Aquí No, no, no Abre Abre Ay, ay Méndigos Ahí, ahí, ahí Se oye gente Va a subir Pero no hay nada Ahí hay uno Mira Se cayó Wow ¿Puedo subir por aquí? Sí Sube, sube, sube Y ya Es todo Toma Wow Otra vez Otra vez Otra vez Ah Ya se acabó Espérame Ah Sabía que había Alguien por aquí Ya no veo nada Pero tengo miedo Ay, ay, ay Toma Tengo un palo Y no duraré En usarlo Mátala, mátala Ahí está Si es algo Tiene Esto que es Tiene algo Pero no sé que es Ahora voy a entrar aquí Eliminar refuerzos Vamos, vamos a quitarlo Antes de que vengan Ahí está Ok, ya la clavé Espérame Mochila 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 A ver, vamos a ver ¿Qué es esto? Eh, ilumina y atraya Ah, ok, ok Es como De esos que Para llamar la atención Algo así Vamos rápido Porque van a querer tirar la puerta Ahí, ahí, ahí Hay unos ahí Vamos Con el palo Me hago Tantilleras para atrás Vámonos No, me mataron Está difícil el juego Eh, a ver Ahora somos un viejito Ah, ¿qué somos? Eh, ¿qué somos? Eh, Aidan A ver, ya estamos aquí Ya avanzamos un poco Consigui un poco de balas Eh, uno que estaba en Eh, aquí no hay nada Uno que estaba ahí Un Un zombie Estaba Con balas Ya tengo un poquito más Pero igual las voy a guardar Vamos a ver si esta me da balas Y ya puedo usar Vacío, ok Vámonos Vamos Vamos a matar A este loco No, no, no Usa la pistola Vamos, vamos, vamos Recarga Voy a cerrar la puerta Ah, ahí está cerrada Perfecto Y Sáquiel Oh, oh, oh Tiene bastantes cositas No, no Pero Dale Bien A ver, vamos a darle a este Bien Le di bien, le di bien Y le di muy bien Nada Este sí tiene Tiene una de esas luces Ok Ok Espérame Quiero volver Es que aquí puede haber algo Puede haber algo que no haya visto Por ejemplo estos tablones Carabina Carabina A ver, espérame Que acabo de recoger Una arma Acabo de recoger Esto que es Una escopeta Algo así A ver que hay aquí Recoge un periódico Tenemos esta pistolota No sé qué es La verdad Pero bueno Hay un soldado aquí Para rematar Ahí Vamos a probarla Ay, que bien Que bien apuntamos ¿Qué? ¿Eso qué? Ahí está Que estoy mal apuntando Perdón Mejor uso la otra A ver Igual el objetivo es para acá El objetivo es aquí adentro Que loco Me dice que el objetivo está aquí Pero no hay nada Quiere que sea aquí Aquí ya, ya entendí Ya entendí Espérame ¿Cómo era? No No, tampoco ¿Cómo era? ¿Cómo activaba el escáner? Así Así, así, así Ah Esto es lo que tenía que hacer Ya tengo un mapa Perfecto ¿Y ahora qué? Me sigue marcando aquí el mapa Hay otro Olvidenlo que ya sé a dónde ir Ajá Que acá hay más mapa No me había dado cuenta A ver ¿Este lo puedo sacar? Ok, perfecto No hay nada Wow Genialístico Ay, la madre Este se está quemando aquí Yo lo mato ¿Este aquí? ¿Tiene balas? Perfecto Ya tengo muchas balas Quiero recargar Perfecto, ya tengo 12 Bien, vamos a seguir Bien, vamos a seguir Aquí está Aquí, ya donde tenía que ir Llevo aquí dando como 10 minutos Vueltas Sin avanzar A ver, apunta bien, por favor Alejandro Ahí están bien Perfecto Perfecto Recoger Recoger algo Saquear Balas Perfecto Vamos Vamos a ponerla acá Perfecto También tres balas Está mejor Gracias Gracias Ya, ya, ya No te vueles Aquí hay algo Ay, Dios Vamos a darle con el palo Porque si no No se muere Quitate el casco Maldita sea Vamos, vamos, dale No se muere Último No, bueno Último Ahí está No se muere el médico Tiene Oh, tiene un ¿Qué se? Ya no me caben nada en la mochila Vamos a tener que dejar esto Tengo en la mochila Un botiquín Eh, ¿dónde está el botiquín? Vamos a poner las balas Ah, nada Puedo 10 Ok Tiene un Bueno, tiene Agarro un botiquín Pero ya no está Voy a continuar Voy a entrar aquí Por supuesto Dios salve a la reina Pero parece que el pueblo También quería Ajustarse Y si se está viendo nada Porque la cámara Está toda desenfocada En la parte de Del texto Pero bueno Vamos a seguir Después aquí Me lo marca en el mapa Vamos Vamos para allá Ya podemos ponerle la pistola Ay Nada Me está marcando lo mismo De la otra vez Y no sé por qué me marca Un punto en el mapa Que no Que no sirve Voy a seguir por acá A ver Debo ver una entrada O algo Entrada O algo Donde estás Entrada O algo No sé si está bien Por aquí No sé si está bien Voy a seguir Por acá No sé si Era por aquí Yo En la puerta Perfecto Ah mira Puedo guardar aquí Es como un punto De guardado Para mí Ciérate Activar Oh Aquí puedo como Mejorar las armas Bueno No lo están viendo Ustedes Pero Es en la parte De abajo De la pantalla Táctil A ver Otra vez Ya no voy a tocar La pantalla Digo el celular A ver Bueno Si le voy a tocar Para que Enfoque Ahí también Aquí puedo mejorar Las armas Que vaya consiguiendo Bueno Se me quito solo Ok Ahora tengo que enfocar Acá Porque Porque así es Esta cámara ¿Verdad? No hay nada aquí Vamos a guardar Sí Perdón Por estar haciendo El menso aquí Porque Llevaba como 5 o 15 minutos Dando vueltas Porque según Me marcaban En el mapa Un punto Y estaba ahí Y no pasaba nada Y al final Dije voy a seguir Aquí en la Lo que sería ¿Cómo se llama? El mapa Continué Y si era por ahí Yo Porque el mapa Me marca esto Bueno Hasta aquí Vamos a dejar Esta parte Del video Y Esta serie La voy a subir Cada 2 o 3 días Más o menos No va a ser Seguida como La de Pokémon Pero bueno A ver como Que tal Si les gusta ¿No? Igual la voy a seguir subiendo Porque me está gustando El juego Aunque me revolve un poco Pues nada Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!